Música 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 A favor o en contra de energía nuclear Esto es de primero, eh ¿Quién está a favor de energía nuclear? Levantad la mano los que estéis a favor Levantad la mano los que estéis en contra Levantad la mano los que penséis que la pregunta Es una mierda Bueno, bien Estamos en una En un equipo muy bueno Y voy a hacer preguntas que son A ver, por aquí A los nuevos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Eva A crear preguntas Examen, eh, aquí examen sorpresa Entonces, típico de viernes de un profesor Lo habéis dado, por extensión A ver, ¿Conoces el origen de la energía nuclear? ¿Sabes por qué pone en el título Nucelar? ¿Tu madre? ¿Tu madre, no? ¿Nucelar, sabes por qué es lo de Nucelar? ¿Quién sabe por qué es Nucelar? Por los Simpsons Bien, bien, bien Aquí tenemos una edad Aquí tenemos un poquitito Me va a sorprendir, eh Venga, por aquí Venga, hubo Hubo que No eres novato, pero No casi, eh ¿Sabías que los redactores nucleares actuales Son algunas de las máquinas más potentes que existen? No Muy fácil, ha visto la respuesta muy fácil A ver, por aquí ¿Te gustaría saber cómo funciona? Sí, vale Sí Sí, vale Sí, sí, entusiasmo Algo de Vicente del Bosco un poco Yo también, eh Sí, se me hace medio ¿Cómo se controla una máquina tan potente? ¿Os gustaría saber esto? Sí, sí Bueno, pues preguntas así como esta tengo un montón Pero vamos a ir directamente ya a la chicha del asunto Os voy a presentar a Elies, gozables Pero antes de nada Tenemos también aquí unas ofertitas Venimos aquí con descuentos NABLA nos ofrece siempre camisetas científicas frikis De divulgación científica Y tenemos ahí el código ADCA Que no es un código wifi Es de ADC Alicante Es fácil de recordar Y tenemos ahí una oferta Así que si queréis camisetas frikis Para presumir en verano Ya sabéis Y también tenemos En la temática como he dicho Tenéis un código exclusivo Por ser socios de ADC Alicante Si queréis ser socios El QR ahí Y creo que no se olvida ningún spam ya Vamos a regir con un fuerte aplauso A Elie Cosalvez Ingeniero de Operación de la Central Nuclear De Conferentes Un aplauso muy fuerte para Elie Cosalvez A Elie Cosalvez Que me haya dado el escenario Para poder acercaros un poco A la energía nuclear Esta noche Y también a Klan Cabaret Y por supuesto A la gran Santi Por la presentación que ha hecho Bueno, como veis Vamos a hablar de la energía nucelar Vale, de andar por casa Voy a intentar acercaros El mundo de la energía nuclear Mi nombre es Elie Cosalvez Y desarrollo, desempeño y mi trabajo En la Central Nuclear de Ecofrentes Seguramente conozcáis a Operador Nuclear En las redes sociales Bueno, pues ocupamos el mismo puesto Él en la Central de Tarragona Y yo en Cofrentes Compartimos información Y bueno, somos compañeros Ahí tenéis mi correo electrónico Podéis preguntarme cualquier cosa O sea, lo más importante Es que os llevéis de esta noche Es que os quede claro Cómo funciona una central nuclear Las ventajas y los inconvenientes Que tiene Y cualquier duda que pueda aclararos Estaré encantado de hacerlo ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar la presentación Bueno, en cuanto al propósito Que yo tenía esta noche Es acercaros Como he comentado La central nuclear Para mí la central nuclear Tiene dos partes muy importantes Por una parte La parte técnica ¿Vale? Que la he representado Por el corazón ¿Vale? El corazón de la máquina Y por otra parte El cerebro O parte humana De la central Que es más importante incluso Que la propia instalación ¿De acuerdo? Bien, entonces Vamos a volver al instituto ¿Vale? Algunos de ellos Todavía estamos en él Pero vamos a intentar repasar Los conceptos básicos De la energía nuclear La energía nuclear Se basa en los átomos ¿Vale? Los átomos Es el elemento más pequeño Que forma una sustancia Que no se puede descomponer Químicamente ¿De acuerdo? Y en la naturaleza Tenemos átomos Que son estables ¿Vale? Y átomos que son inestables ¿Vale? Como veis ahí Tenemos alrededor de 3.000 isótopos ¿De acuerdo? Y 255 de ellos Son estables ¿Y qué van a hacer los isótopos inestables? Emitir energía Para convertirse en isótopos estables ¿De acuerdo? Podemos pasar Esta energía que se emite Por los átomos Para hacerse más estables ¿Vale? En función de su potencia ¿Vale? La dividimos en energía no ionizante Y energía ionizante ¿Vale? Seguramente muchas veces Hayáis oído en redes sociales En estudios Que si el microondas Provoca cáncer Que si las líneas de alta tensión Las radiaciones también pueden provocar Enfermedades y demás Vamos a ver La única radiación o energía Que puede provocar ionización Que son cambios en la materia Es la radiación ionizante ¿Vale? Es la radiación más energética Que como veis aquí Pues la que proviene del sol La ultravioleta Que todos vemos en la playa Cuando estaban mucho tiempo expuestos al sol La transformación que nuestra piel sufre ¿De acuerdo? Los rayos X Y los rayos gamma Que se producen en una instalación nuclear ¿Vale? En cuanto al concepto de dosis ¿De acuerdo? El concepto de dosis No es más Que el tiempo Que una persona está expuesta A esta energía Que liberan los átomos Para transformarse en átomos estables ¿De acuerdo? Imaginaos un foco de luz Pues el tiempo que paso yo En ese foco de luz Y la intensidad de esa luz Va a determinar La dosis de radiación Que mi cuerpo absorbe ¿Vale? Con el tiempo que estamos al sol ¿Vale? Es similar Y necesitamos una unidad Para medir La dosis ¿De acuerdo? De radiactiva No sé si ayeros No os sintáis mal Nadie os ofenda con esta pregunta Pero ¿Cuántos plátanos os habéis comido en la vida? ¿Miles? ¿Millones? ¿De acuerdo? Un plátano de aproximadamente unos 150 miligramos Tiene 0,07 miligramos de potasio 40 ¿Vale? El potasio 40 es un misótopo radiactivo Que al descomponerse y emitir energía para transformarse en un misótopo más estable Emite una radiación de 0,1 siber Micro siber, perdón 0,1 micro siber Entonces la central nuclear nos gusta mucho usar la unidad de medida del plátano ¿De acuerdo? Entonces vivir en una central nuclear en un radio de unos 80 kilómetros Pues nos daría una dosis al año alrededor de un plátano ¿De acuerdo? El escáner de un aeropuerto de seguridad Que seguramente hayamos pasado todo muchas veces Nos da una dosis de 2,5 plátanos Una radiografía dental ¿Vale? Son unos 50 plátanos aproximadamente Un día en la Tierra son 100 plátanos ¿De acuerdo? Un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles son unos 400 plátanos Y vivir en una zona que por composición de la Tierra tiene elementos que desprenden energía son unos 700 plátanos ¿Vale? Hace un par de semanas un compañero nuestro fue a Fukushima A dar una serie de apoyo a la gente que tenemos allí Y recibió más dosis en el vuelo ¿Vale? Que la que realmente recibió en la zona ¿Vale? Durante su estancia en la zona de la central acidental ¿Vale? Bueno, ya hemos visto las dosis ¿No? Que aproximadamente tomamos en nuestro día a día Y las fuentes de radiación que emiten esa energía ¿De acuerdo? Naturales pues tenemos aguas subterráneas, casas, minas, cuevas, edificios, mar O sea, ahora mismo millones de partículas están atravesando nuestro cuerpo ¿Vale? Provienen del cosmos, de los materiales que tenemos alrededor Lo que pasa es que pueden ser ionizantes o no ionizantes ¿No? Realizar cambios en nuestro sistema Por ejemplo, esto es un mapa que podéis encontrar en internet ¿Vale? Por la zona en la que vivas ¿Vale? Vas a recibir una cantidad de dosis, una cantidad de energía u otra ¿Vale? Por ejemplo, fijaos en la diferencia de actividad que hay entre Alicante Y la gente que vive por la zona de la Sierra de Gredos ¿Vale? La Sierra de Gredos está formada por granito El granito desprende un gas, el gas radón ¿Vale? Incluso hay planes para la lucha contra el gas radón emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear ¿Vale? Debido a su alto potencial radiactivo y de generar cáncer de pulmón Y después tenemos las fuentes de radiación artificiales ¿De acuerdo? Como pueden ser tratamientos hospitalarios En agricultura para el tratamiento de plagas En la industria, radiografías, en minería Para el medio ambiente Y por supuesto en centrales nucleares Que es de lo que vamos a hablar hoy ¿Vale? ¿Y qué efectos puede tener la radiación en nuestro cuerpo? ¿Vale? Hemos puesto el ejemplo antes de la radiación solar ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero más profundamente la radiación puede cambiar nuestro sistema Nuestro ADN ¿Vale? Y crear mutaciones en los genes y en las células Que bien pueden evolucionar a enfermedades letales O bien se pueden transformar Al final es un tema probabilístico Que depende de la intensidad de radiación que te expongas Y la cantidad de tiempo que te expongas ¿Vale? El concepto de dosis que hemos repasado anteriormente Bien, entonces hasta aquí Hemos visto unos átomos que son inestables Que emiten energía ¿Vale? Para transformarse en estables Y que esa energía que atraviesa nuestro cuerpo Puede generar ciertos efectos ¿Vale? De forma probabilística ¿De acuerdo? Bien, pues como hay varios profesores aquí en la sala Esta es pregunta de examen ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona O la reacción que se produce En el interior de un reactor nuclear ¿Vale? Entonces partimos de un átomo De estos que hemos dicho que son inestables ¿Vale? Como el uranio 235 Y lo que hacemos es forzarlo para que aún sea más inestable ¿Vale? ¿Y cómo lo forzamos? Haciendo que un neutrón choque contra uno de estos átomos ¿De acuerdo? Ese átomo choca contra el átomo bráneo 235 Y este se rompe en dos subproductos ¿De acuerdo? Genera dos neutrones más y genera energía ¿De acuerdo? Y esto se basa en una fórmula que alguien descubrió por allá Por el 1946 ¿Vale? Un tal Einstein ¿Vale? Que es la teoría de la relatividad ¿Vale? Que él la descubrió sin poder hacer este tipo de ensayos O sea simplemente con cuestiones experimentales ¿De acuerdo? Y después derivó en que la energía nuclear se basa en la teoría de la relatividad ¿Vale? Después si estos neutrones que hemos generado Encuentran más átomos de uranio 235 Esa reacción se mantiene ¿Vale? Se mantiene en el tiempo generando más energía ¿Vale? Entonces ¿Cómo controlamos esa reacción? Pues la controlamos en función del número de neutrones libres que tengamos Entonces para controlarla lo que vamos a hacer es insertar unas barras de control ¿Vale? Aquí las veis fuera y aquí las veis dentro ¿Vale? Que eso está formada por un absorbente neutrónico ¿Vale? Que lo que hacen es absorber los neutrones Quitan los neutrones de la ecuación Y entonces el uranio 235 ya no fisiona y ya no genera energía Bien y vamos a hacer referencia al operador nuclear durante toda la charla ¿De acuerdo? Como hemos visto podemos parar un ratón nuclear usando la barra de control ¿Vale? Bueno pues en una emergencia un ratón nuclear puede pararse en 3 segundos ¿Vale? La inserción de las barras de control de emergencia ¿Vale? Podemos hacerlas en 3 segundos para disminuir la reacción en cadena ¿Vale? Y parar el reactor de forma inmediata ¿De acuerdo? Bien y como hemos visto la energía que se genera en un reactor nuclear no quema nada ¿Vale? No estamos quemando nada, estamos rompiendo átomos y desde esa rotura de átomos se emite energía ¿Vale? Y por eso vemos en que posición se encuentra la energía nuclear en cuanto a emisiones de CO2 respecto al resto de tecnologías de generación de energía eléctrica ¿De acuerdo? Con el petróleo, con el gas, incluso con la solar ¿De acuerdo? Y el resto de renovables ¿Vale? Y otra pregunta que no suelen hacer mucho ¿No? ¿Por qué una central nuclear no puede explotar como una bomba nuclear? ¿De acuerdo? Bueno, si vamos por el campo y nos encontramos una piedra de uranio ¿Vale? Que es muy normal, sobre todo por aquí por Alicante ¿Vale? Esta piedra de uranio va a tener el 0,72% de uranio-235 ¿Vale? Que es el que realmente se usa en los reactores nucleares y el resto va a ser uranio-238 ¿Vale? Que no es un material que reaccione en esas centrales Entonces en un proceso industrial lo que hacemos es aumentar la cantidad de uranio-235 en el combustible hasta el 3, entre el 3 y el 5% ¿Vale? De concentración para utilizarlo en este tipo de reactores ¿Vale? Mientras que si tuviéramos que hacer una bomba nuclear necesitaríamos un 90% de uranio-235 de concentración para que se produjera una explosión como la que se produjo y todos tenemos en mente en Hiroshima y Nagasaki ¿Vale? Lo que sí que es verdad es que el desarrollo nuclear de la mayoría de países europeos, americanos y de Rusia viene asociada al desarrollo de armas nucleares ¿Vale? Muchos países empezaron o iniciaron sus planes para desarrollar la energía nuclear con el objetivo no de producir energía eléctrica sino de desarrollar armas nucleares ¿Vale? Lo que pasa es que después se firmaron el acuerdo de átomos por la paz y demás para que esta tecnología solo se usara para la generación de energía eléctrica Bien, y esto, o sea, no hemos descubierto nada nuevo ¿Vale? Cuando se formó la Tierra se estima que del orden del 20% que del uranio ¿Vale? De la pierna uranio que hemos visto era uranio-235 ¿Vale? Entonces, conforme han ido pasando los años, ese porcentaje de uranio ha ido disminuyendo ¿Vale? Llegó un momento en el que en la Tierra teníamos una concentración de uranio de uranio-235 del torno al 3 al 5% este que hemos dicho que usamos en la central nuclear ¿Vale? Entonces un día llegó a Francia ¿Vale? A una reprocesadora una muestra de uranio de una mina en África, en Gabón y vieron que la concentración de uranio-235 era menor que la del resto del mundo ¿Vale? Era de en torno al 0,71% ¿Vale? Entonces empezaron a investigar y lo que vieron es que hacía millones de años ¿Vale? En una zona de Oclo, esto es una beta de uranio natural ¿Vale? En el que en ese momento, en el tiempo, la concentración de uranio-235 aquí era de alrededor del 3% ¿Vale? La cantidad de uranio que había en esa beta era de un metro aproximadamente O sea, era suficiente para que esos neutrones encontraran átomos de uranio para seguir fisionándose y de forma estacional había agua por la zona ¿Vale? Por las filtraciones, por las lluvias y demás Entonces lo que se dedujo es que habían estado funcionando reactores nucleares naturales en esa zona emitiendo potencias de en torno a 100 kilovatios ¿Vale? Que es lo que serían hoy más o menos unos 10 hogares ¿Vale? Durante miles de millones de años ¿Vale? Por las condiciones que se dieron en ese momento en ese lugar por la concentración de uranio-235 que había en ese momento ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo hacemos nosotros esto para técnicamente introducirlo en una máquina? ¿De acuerdo? Pues bueno, lo que hacemos es meter el uranio enriquecido en pastillas de esas dimensiones ¿De acuerdo? Es el dióxido de uranio con uranio-235 enriquecido Eso lo metemos en unas varillas ¿De acuerdo? La varilla es la primera barrera para evitar el escape de productos radioactivos al exterior y esa varilla la montamos en conjuntos de varillas de aproximadamente 4 metros de longitud y 25 centímetros de anchura ¿Vale? 4 metros, no sé si aquí tendremos 4 metros o igual un poco menos Pero imaginaos el pedazo de elemento de combustible ¿Vale? Es importante También indicar que todo esto está hueco para que el agua pase por el medio y pueda refrigerar esa varilla de combustible ¿Vale? La varilla, la vaina de combustible en su interior pues suele alcanzar temperatura de en torno a 600-700 grados centígrados funcionando de forma habitual Y al final esas varillas se montan dentro de una vasija metálica ¿Vale? En la cual el agua pasa por su interior, se calienta, se transforma en vapor Este vapor va a una turbina que mueve un generador, genera electricidad ¿Vale? Y se vuelve a condensar y la volvemos a meter al reactor ¿Vale? Esta parte de aquí es lo que nos diferencia del resto de centrales de generación térmica ¿Vale? Un ciclo combinado calienta el agua quemando gas con calderas y demás y nosotros la calentamos a través de un reactor nuclear Bien, ahora vamos a ver un poco de erotismo nuclear ¿Vale? Que me gusta llamarlo porque esto es lo que es... ¿No tenéis curiosidad por saber qué se veía dentro de un reactor nuclear? ¿Vale? ¿Vale? Imaginaos la vaina que hemos visto de combustible antes ¿Vale? Pues es esto que se ve aquí ¿Vale? Esto es una vaina de combustible ¿Vale? Una representación ¿Vale? Que hace en el laboratorio Fijaos la temperatura y la película de vapor que se forma a su alrededor ¿Vale? Todo ese vapor recorre la varilla y se va hacia la parte superior del reactor para seguir generando energía ¿Vale? Pues imaginaos 6.000 varillas de 4 metros de longitud haciendo eso al mismo tiempo ¿Vale? Bien, como hemos comentado que la energía nuclear es especial ¿Vale? Vamos a ver las tres características fundamentales por las que la energía nuclear es especial ¿Vale? La primera de ellas es la cantidad de energía almacenada en un reactor nuclear ¿Vale? ¿Vale? Este es otro vídeo de rotismo nuclear que quería enseñaros ¿Vale? Que es una criticidad de un reactor experimental que pasa de 50 a 1500 megavatios en un segundo ¿Vale? ¿Vale? Le veis el efecto ¿Vale? ¿Lo habéis oído? Eso es la extracción y la inserción de granos en un segundo. Y el halo azul que veis ¿Vale? Que siempre se asocia a ese color verde luminoso ¿No? Que siempre salen los dibujos y demás. Es el efecto Sherenkov que hace la radiación gamma al interactuar con el halo. Si alguien tiene interés en Youtube, el Idaho Labs hay un montón de vídeos de estos. Son un poco frikis pero... Pero mola ver ¿no? De lo que pasa dentro de un reactor de estos. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pelota de tenis. ¿Vale? Una pelota de tenis que aproximadamente pesa unos 150 gramos ¿Vale? Todos la hemos tenido a la mano y todos podemos sentir su peso ahora mismo. Bien. Pues una pelota de tenis pero de uranio enriquecido pesaría unos 4 kilos. ¿Vale? Entonces 250 pelotas de uranio ¿Vale? Sería una tonelada de uranio enriquecido ¿Vale? Los matemáticos que hay en la sala me confirmáis los cálculos. Bien pues esto es el avión Antonov ¿Vale? Es el avión de carga más grande que se ha fabricado en el mundo hasta ahora. ¿Vale? Que en vacío pesa unas 270-280 toneladas ¿Vale? Pues ese peso es el que tenemos de combustible en un reactor nuclear ¿Vale? De uranio enriquecido dentro de la vasija del reactor. ¿Vale? Eso nos permite... Perdón. ¡Perdón! Disculpad. Esto nos permite estar funcionando dos años de forma continua sin parar ¿Vale? y generando la potencia que hemos comentado y entonces la densidad energética, si la comparamos la de una pastilla de uranio, esa pastillita pequeñita que hemos visto antes equivale a 565 litros de petróleo a prácticamente una tonelada de carbón y a 480 metros cúbicos de gas un rato nuclear con el consumo medio de una familia de una familia española podría estar dando energía en torno a un millón y 2,7 millones de hogares al año se estima que en España hay unos 19 millones de hogares de hecho cofrentes genera energía para un tercio aproximadamente de la comunidad valenciana ahora vamos a ver otro vídeo en el que vamos a ver el orden de magnitud de la potencia que se genera instantáneamente en un reactor nuclear como veis es un depé de Challenger ¡MAY! Esa potencia del puje es la que de forma instantánea se está generando en el ratón nuclear de forma continua. Si hacemos unas conversiones que no se pueden, porque esto es fuerza del puje, la nuestra fuerza técnica, pero la potencia son los 4 millones de caballos que tenemos en la ofensión nuclear y en la que estamos manejando a día a día. La segunda característica importante es que esta potencia que tenemos en un ratón nuclear está producida por productos reactivos. Entonces este tipo de instalaciones deben de diseñarse para disminuir la probabilidad de escape de este tipo de productos. Porque si no, pueden producir catástrofes como la que vemos en la ciudad de Pripyat, cerca de Chernobyl, que se tuvo que desalojar y ha quedado desierta durante años, cerca de los depósitos de cesio 137 sobre todo. Y la tercera característica importante de los reactores nucleares es que son como un brownie. Tú los paras, metes las barras de control, detienes la reacción en cadena, pero por dentro siguen calentitos. Siguen calentitos como ese chocolate que metes en la cuchara y se derrama. Pues igual, hay que seguir refrigerándolos durante mucho tiempo para que ese calor no pueda llegar a fusionar el núcleo. Para que os hagáis una idea, la potencia baja de forma exponencial, pero se estabiliza en torno a un 1% de potencia del reactor nuclear, que son unos 30 megavatios aproximadamente. Que es la potencia que genera una, no sé si habéis pasado por Villena, por la carretera de Villena, hay una planta termosolar a mano derecha, conforme subes, pues más o menos la potencia que generamos nosotros parados, el calor de decaimiento, es la que generan ellos al 100% de potencia. Y como hemos comentado, el diseño de una central nuclear se diseña para contener esos productos radiactivos en su interior y minimizar la probabilidad de escape al exterior. Y por eso tenemos una serie de edificios, el edificio más representativo que se habéis pasado por al lado de un reactor nuclear de disto, que es el de la cúpula, pues eso es el reactor, y el edificio es la contención, que es la tercera barrera de protección para evitar el escape al exterior. La primera hemos dicho que era la pastilla de la vaina, la segunda es la propia vasija, y la tercera es el propio edificio. Que el edificio tiene un recubrimiento metálico interior y un recubrimiento de hormigón por la parte exterior. ¿De acuerdo? Y aparte, los sistemas de emergencia para refrigerar el núcleo, que hemos comentado anteriormente, y es que siempre necesitamos agua, están en edificios anexos, que también forman parte de esta contención, ¿vale? Pues si se rompiera alguna tubería en alguna parte, que no emitir productos radiactivos al exterior. Aquí os he traído algunas fotos de la construcción de centrales nucleares españolas. ¿De acuerdo? Aquí veis el edificio metálico que hemos comentado anteriormente, de la cúpula, ¿de acuerdo? Y la construcción del resto de edificios. Ahí veis la torre de refrigeración, que solamente emite vapor, en ese circuito de enfriamiento exterior que hemos visto anteriormente en el esquema. Estas son las piscinas de almacenamiento de combustible, ¿vale? Sin agua, claro. ¿Veis la distancia que hay hasta la parte superior? ¿Vale? Todo eso es el blindaje de agua que se utiliza para evitar que las radiaciones de los combustibles almacenados escapen al exterior o pueden afectar a los trabajadores, de forma importante, ¿vale? Y eso es la vasija del reactor. ¿Vale? Aquí veis a los hombres, ¿vale? Muy pequeñitos, ¿vale? Para que veáis un poco las dimensiones de la instalación. Y esto es el corazón de la central, ¿vale? Esto es la vasija. Ahí es donde está el combustible dentro, ¿de acuerdo? Y fijaos en las proporciones, ¿vale? Tiene 21 metros de altura, 5 metros de diámetro, ¿de acuerdo? Y tiene los componentes necesarios para generar la energía que generamos, ¿vale? Es el único componente de la central que no podríamos cambiar, ¿de acuerdo? Si tuviéramos algún problema en él. ¿Vale? Aquí en esta foto están introduciendo la vasija dentro de la constricción. ¿Vale? Y este es el mapa de centrales nucleares que tenemos ahora mismo en España, ¿de acuerdo? La de Cofrentes, en Valencia. Tenemos Vandelló y Ascó en Cataluña. Trillo, en Guadalajara. Zorita está desmantelada ya. Galoña, que está en proceso de desmantelamiento. Y Almaraz, que hay dos unidades en Cáceres. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y quién controla este tipo de centrales nucleares? Bueno, pues todos... Bueno, todos no. Hemos visto que no todos conocen a Homer Simpson. ¿Vale? Bueno, esta es la imagen. Esta es cuando voy a algún sitio y digo que trabajo en una central nuclear, pues lo primero que me dicen ah, como Homer Simpson. ¿Haces el mismo trabajo de Homer Simpson? Que bueno, el mismo, el mismo... No, pero es que... Vale, y ahora voy a poner un vídeo de unos compañeros de ANAF que explican muy bien el funcionamiento de una sala de control que al final la semejamos al cerebro de la planta. ¿Vale? Esa conexión entre cerebro y corazón. Cerebro. Corazón. Cerebro. ¿Cuántas veces nos habrán dicho no te dejes llevar, usa la cabeza? El reactor es el corazón de una central nuclear. Una inmensa oiga de agua a presión cuya energía se emplea para generar electricidad. Pero como suele decirse, la potencia sin control no sirve de nada. Y ese control sobre el reactor y sobre la turbina, ese papel de cerebro nuclear, lo interpreta como nadie la sala de control y el personal que en ella trabaja. La sala de control es el puente de manos de las centrales. Vamos a echarle un vistazo. 3, 2, 1 and lift-off of space shuttle and land to assemble the framework for the science laboratories of tomorrow. Nuestro cerebro controla las funciones vitales, procesa los sentidos y envía mensajes a distintas bases del nuestro cuerpo. En una central nuclear, esas funciones de procesamiento y dirección se realizan desde la sala de control. En esta sala se revisa al detalle un gran número de indicadores de funcionamiento de la instalación. Tener la cura de todos estos datos permite tomar decisiones al momento. Los paneles de instrumentos y los sistemas de información digitales ofrecen los datos necesarios y los mandos, controladores e interruptores permiten actuar sobre pálgulas, motores, bombas y todo tipo de dispositivos y equipos según la necesidad. Siempre de acuerdo a procedimientos verificados y aprobados. En cada turno de la sala de control hay un operador de turbina, un operador de reactor y un supervisor y un concepto que es el máximo responsable en todo momento. Como si de diferentes partes del cerebro se trataran, el operador de turbina y el operador del reactor ocupan también diferentes espacios de la sala de control atendiendo a distintas funciones. Ninguna decisión se toma al azar. La operación de unas entradas es compleja y el personal que trabaja en la sala de control trae una formación muy exigente y un reentreno constante. Eso incluye la resolución de incidencias y emergencias en simuladores a escala de la sala de control. Antes los aspirantes se forman durante tres años y son examinados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Uno de los retos más importantes en los últimos años ha sido el reemplazo de muchos de los sistemas de información y control analógicos que había en origen en las salas de control por otros más nuevos y digitales. Los nuevos sistemas añaden nuevas funcionalidades y contribuyen a minimizar el riesgo de error humano del personal de las salas de control. En consecuencia, por lo tanto, hacer más seguras y eficientes las centrales. En fin, eso es todo. Espero que os haya parecido interesante y no dejéis de usar esto de aquí para lo que realmente sirve. Que como dijo Leonardo da Vinci, el placer más noble es el junto de convento. Bueno, pues ya sabéis quién controla este tipo de centrales, ¿no? Acabas la universidad y piensas que ya no vas a estudiar más y, bueno, entras en un sitio como estos, te tiras tres años estudiando, te enfrentas a un examen y cuando crees que no has acabado todavía, pues sigues estudiando y sigues estudiando y sigues estudiando. Así que estamos muy formados y muy preparados la gente que estamos trabajando en este tipo de centrales. Pero aún así, ¿vale? No existe el riesgo cero, ¿vale? Entonces lo que hacemos es trabajar para que la probabilidad de que ocurra un accidente sea mínima, ¿vale? Todos conocemos las consecuencias, ¿vale? Que tienen este tipo de accidentes y como el riesgo es una multiplicación entre la probabilidad y el riesgo, ¿vale? Nosotros trabajamos en el que la probabilidad sea muy, muy baja, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Con la prevención de accidentes por una parte y preparando sistemas para la mitigación de las consecuencias en caso de que se produjera uno de estos accidentes, ¿vale? Y para ello usamos el concepto de defensa en profundidad, ¿vale? O el concepto de una cebolla, ¿vale? Todos tenemos en mente una cebolla. ¿Qué tiene una cebolla? Tiene una multitud de capas, ¿vale? Que envuelven a lo más importante que es el corazón de la cebolla, ¿vale? En nuestro caso lo más importante es el núcleo del reactor, ¿vale? Y es por lo que trabajamos cada día por protegerlo. Y en torno a ella pues intentamos tener los equipos perfectamente mantenidos, los programas, los documentos perfectamente establecidos y desarrollados y los valores, las creencias y el liderazgo del personal suficiente para enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Porque cualquier cosa que tenemos montada puede fallar, ¿de acuerdo? Y por encima de todo eso tenemos a los organismos reguladores, ¿vale? Que nos controlan de forma constante, ¿vale? De hecho, en cada central nuclear española tenemos dos funcionarios del Estado, del Consejo de Seguridad Nuclear con total libertad para hacer lo que quieran, ¿vale? Para pedir documentación, para aparecer en sala de control en cualquier momento, para aparecer en campo en cualquier momento, para ver lo que estamos haciendo, qué maniobras estamos llevando a cabo y demás. Y como comentábamos antes, las centrales nucleares entre sí no existe una competencia en el funcionamiento entre centrales nucleares. O sea, si a otra central nuclear le va bien, a mí me interesa que al resto de centrales nucleares le vaya bien porque el ámbito nuclear genera una buena visión, ¿no? O una buena imagen de cara al público. Vale. Ya hemos visto cómo funciona una central nuclear, ¿vale? Quien las controla, ¿vale? Y aún así, pues, ocurren cosas, ¿vale? Antes se me olvidó comentar que cuando hemos visto el diseño de una central nuclear en las contenciones, ¿vale? Hubo otro accidente muy importante antes que este, ¿vale? Lo que pasa es que como no hubo emisión de radiación al exterior, el diseño de la central funcionó perfectamente y la contención soportó o contuvo la emisión de elementos radiactivos, pues no ha trascendido tanto, ¿vale? Que fue el accidente de TMI en 1979 en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si es una de algo esta fecha a este dato, ¿vale? A ver, es el momento en el que la central nuclear de Chernobyl explotó, ¿de acuerdo? Bueno, este vídeo no lo voy a poner porque es un poco más largo y si no iba a extenderme demasiado, ¿vale? Pero todos tenemos en mente la tragedia que sucedió en aquel momento, ¿vale? Pero imaginaos que el lunes llegáis a vuestro sitio de trabajo, ¿vale? Y encima de la mesa os han dejado unas instrucciones para hacer una prueba en las que, bueno, lo encontráis todo tachado, con flechas, no tenéis muy claro lo que tenéis que hacer. Aparte, vais y le preguntáis a vuestro jefe directo que tenéis que hacer y os dice que tenéis que hacer vuestro trabajo, ¿vale? Que eso lo debéis saber hacer vosotros y que quiere que hagáis la prueba en una hora tiene que estar hecha la prueba. Y encima a vosotros para curaros en salud le pedís que esa orden nos la dé por escrito o pase un mail y os dice que no. Que si no le hacéis caso al día siguiente estáis fuera. ¿Vale? Pues esa es la cultura que había en la central nuclear de Chernobyl. ¿Vale? Y aquí ya pasamos a una parte más humana que quería que vierais. ¿Vale? Porque hemos visto la máquina, ¿vale? La máquina tiene muchos sistemas de seguridad, ¿vale? Tiene muchos elementos pero está dirigida o manejada por personas. ¿Vale? Y las personas cometemos errores. ¿Vale? Y de lo que se trata es de poner barreras ¿Vale? Para evitar que esto ocurra. ¿Vale? Aparte del propio accidente ¿Vale? Tampoco habían planes de mitigación que hemos visto antes en caso de que un accidente de este tipo se produjera y como habéis visto en la serie de HBO que me imagino que muchos os habréis visto pues la gente estaba en el puente mirando como caían las partículas azulitas y diciendo ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué noche más bonita ha quedado, ¿verdad? Y el grafito y el cesio y todo eso se estaba esparciendo y lo estaban respirando y demás. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no evacuaron a la gente cuando se produjo el accidente. Tardaron dos o tres días en evacuar al personal de la zona de exclusión. De hecho Valdellos que si recordáis estaba en Cataluña en su instrumentación de radiación exterior detectó anomalías en la en la radiación de fondo y llamó al Consejo de Seguridad Nuclear preguntando que qué había pasado que se había pasado algo en algún lugar del mundo porque estaba notando niveles de radiación más altos de los habituales y lo que había pasado es que en una central de Ucrania se había producido una explosión y no habían comentado nada a nadie. ¿Vale? De hecho en los informativos si veis informativos de esos momentos y demás intentaban ocultarlo de todas todas. También tengo que tener en cuenta que era un régimen muy militarizado. ¿Vale? De hecho el personal de esa área de control provenía de rangos militares formados por militares y demás. ¿Vale? Y de hecho todavía se están parando las consecuencias de ese accidente. ¿Vale? Aparte se juntó con que técnicamente el reactor intrínsecamente era inseguro. ¿Vale? No tenía muy claro que cuando el reactor se quedó completamente vacío de agua y al intentar parar la emergencia la inserción inicial de barras de control provocó una excursión de potencia descomunal ¿Vale? Del orden de 100 veces para la que estaba preparada y hizo volar completamente el reactor. ¿Vale? Bueno y podemos preguntaros por qué un Chernobyl no podría pasar en España. ¿Vale? Pues en primer lugar por lo que hemos comentado. ¿Vale? Los reactores o las tecnologías de los reactores que tenemos en España son intrínsecamente seguros. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si por lo que sea en mi reactor empiezo a perder agua ¿Vale? La potencia va a disminuir ¿Vale? Aunque la temperatura va a ir aumentando pero la potencia poco a poco va a ir disminuyendo y va a favorecer la parada del reactor. ¿Vale? Que es lo que hemos comentado del diseño del reactor. Bien después la causa de raíz del accidente que fue la ejecución de esa prueba que no estaba mezclada ¿Vale? Que hemos comentado inicialmente pues ahora está todo muy estandarizado ¿Vale? Se comparte mucha información entre todas las centrales y todos los procesos de prueba están muy procedimentados y muy auditados por el regulador que hemos comentado antes. En ese momento en Ucrania no había regulador como tal a nivel estatal ¿Vale? Los sistemas de seguridad ¿Vale? Enche no hay también bypassar a un sistema de seguridad para hacer la prueba eso está completamente prohibido ¿Vale? En nuestras centrales ahora mismo ¿Vale? La parada del reactor actualmente detiene los reactores en menos de 3 segundos como hemos comentado ahí había una diferencia en que tardaban más en insertarse las barras de control ¿Vale? Lo que hemos comentado el regulador la formación de los supervisores ¿Vale? Y los operadores nosotros aproximadamente tenemos el orden de 4 o 5 semanas de formación cada año para refrescar este tipo de escenarios tanto un simulador o sea tenemos una réplica exacta de la sala de control conectada a un ordenador que nos va simulando problemas y malfuncionamientos que nosotros tenemos que ir respondiendo conforme a los procedimientos ¿Vale? Entonces eso lo hacemos de forma habitual los procedimientos que hemos dicho que están homologados la gente que iba a quitar el grafito y demás iba casi de forma obligada por el por el régimen militar ¿Vale? Aquí el personal en emergencia lo tenemos formado está preparado ¿Vale? Y es su participación es voluntaria ¿Vale? En todo momento y tenemos planes de emergencia establecidos ¿Vale? Si un accidente de este tipo se llegara a producir pues hay una serie de acciones a tomar en función de las características del accidente ¿Vale? Pero bueno aún así ¿Vale? Sigue la industria nuclear evolucionando y llega un día ¿Vale? En el 14 el 11 de marzo esto nos pilla más cerquita ¿Vale? A las 14.46 ¿Vale? Se produce el mayor terremoto vivido en Japón ¿Vale? A 9 kilómetros de la costa perdón a 180 kilómetros de la costa magnitud 9 ¿Vale? En las carreras de vista de la costa de la costa de la costa de la costa que se tots gravedavños ¿Vale? Es janOG ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Bueno. Podemos preguntarnos si se podría haber evitado o mejorado la actuación en el accidente de Fukushima y hemos mejorado a través de ese accidente, ¿vale? Lo que no sabíamos, lo que no sabíamos es que en Estados Unidos, después de los atentados del 11S, ¿vale? Que todos lo recordáis también, las centrales nucleares americanas hicieron un anexo, lo que pasa es que por temas de secretos de estadounidense no pudieron compartirlo al resto de centrales nucleares, en el que diseñaban una estrategia de actuación frente a un avionazo en el reactor, ¿vale? Porque les habían pasado los edificios y demás. Y entonces lo que diseñaron fue una serie de equipos externos totalmente a la central que apoyaran a la refrigeración, a la parada del reactor y demás. Son equipos normales, como los que podemos encontrar en las calles, son grupos electrógenos, son motobombas de bomberos, son camiones de bomberos, que si hubieran estado en el emplazamiento en ese momento, pues hubieran ayudado a mitigar las consecuencias del accidente. Todo eso, a raíz de Fukushima, lo hemos adoptado en todas las centrales del mundo, ¿vale? En todas las centrales del mundo ahora mismo tenemos camiones preparados para inyectar agua desde fuera, como el que hemos visto ahí en la foto de Fukushima. Tenemos grupos electrógenos preparados para dar alimentación a los sistemas de emergencia desde el exterior de la central, ¿vale? O sea, cada accidente que ocurre en la industria nuclear cambia completamente y tiene impacto en el resto de centrales nucleares del mundo. ¿Vale? Y en cuanto a la gestión de residuos reactivos, que también es una cosa que preocupa, ¿no? Los residuos reactivos de las centrales nucleares, pues bueno, los podemos dividir en los de alta actividad y los de media y baja actividad, ¿vale? Los de media y baja actividad se comparten con otra serie de residuos, ¿no? Que provienen de investigación, hospitales, industria, minería, ¿de acuerdo? Y si vemos las dimensiones, ¿vale? Para hacernos una idea un poco de qué residuos nucleares generarían nuestras centrales de vida al final de su vida, ¿vale? Centrales nucleares al final de su vida, ¿vale? Vemos que de residuos de alta actividad generaríamos unos 12.800 metros cúbicos, ¿vale? Y de media y baja actividad unos 176.300, ¿vale? Una piscina olímpica tiene unos 2.500 metros cúbicos, ¿vale? De volumen. Y entonces los residuos de alta actividad, que serían un poco los que más preocupan su gestión y su gestión, ¿vale? Equivadrían a unas 6 piscinas olímpicas, más o menos, ¿vale? En cuanto a volumen, ¿vale? Y en los residuos de media y baja actividad tenemos un lugar en España que se llama El Cabril, en Córdoba, ¿vale? En los que todos los residuos de hospitales, de industrias, de centrales nucleares de media y baja actividad van a parar a El Cabril y se almacenan y se gestionan allí, ¿vale? Y los de alta actividad, ¿vale? Que principalmente son el combustible gastado, de momento los tenemos en las piscinas de nuestras centrales nucleares y ya vamos empezando a sacarlos en contenedores, en seco, ¿vale? Prefintados y rellenados con un gas inerte y demás y almacenándolos en explanadas sísmicas, ¿vale? Que es la solución sobre los almacenes temporales individualizados, ¿vale? El gobierno tenía un plan para construir un almacén central de residuos, ¿vale? Pero creo que han decidido en esta última semana que no se va a construir el almacén centralizado y que cada central va a almacenar su propio combustible gastado por 50 o 60 años, ¿vale? Subirán un poco los gastos de gestión porque, claro, al final no es lo mismo tener todos los residuos centralizados en un lugar que tenerlos dispersos en siete emplazamientos, ¿vale? Que son las centrales nucleares que tenemos. Bien, en cuanto al contexto energético, ¿vale? Un poco ya para ir acabando. Las ventajas e inconvenientes de la tecnología de producción energética, ¿vale? Pues todos sabemos los combustibles fósiles, ¿vale? Las ventajas porque son fáciles de transportar, tienen alta disponibilidad, tienen un precio bajo, algunos de ellos, y depende de los momentos, pero el problema que tenemos ahora son las altas emisiones de CO2, ¿vale? Con lo que esto deberíamos ir reduciéndolos de forma urgente. Las renovables, ¿vale? Las ventajas, pues todos sabemos que son virtualmente inacabables, son bajas en CO2, promueven el autoconsumo y la dispersión de la generación de energía. Tenemos un problema con el almacenamiento y la intermitencia, ¿vale? Que yo diría que son los principales problemas que presentan las renovables, ¿vale? Y por otra parte, la nuclear, que tiene una potencia constante, bajas emisiones de CO2, estabilidad de la red eléctrica, pero por contra, pues presenta un alto inversión inicial que con el panorama energético de subidas y bajadas de precio, pues las inversiones en este tipo de instalaciones no son muy convenientes. Los residuos radiativos, por supuesto, es un problema. Y el riesgo limitado de accidente. ¿Vale? ¿Vale? Para que veáis un poco el contexto energético, ¿vale? Tenemos una diferencia entre potencia instalada y la cobertura de maranda, ¿vale? Imaginaos que tenemos un corral de 100 gallinas, ¿vale? Nos hemos hecho gran celos ahora. Tenemos un corral de 100 gallinas, 7 gallinas son las gallinas nucleares, ¿vale? Que al año ponen 21 huevos. ¿Vale? Cada año las gallinas nucleares ponen 21 huevos. ¿Vale? Y después tenemos los ciclos combinados, que tenemos 23 gallinas, ¿vale? Que al año ponen 15 huevos, ¿vale? Tenemos la hidráulica, tenemos la solar fotovoltaica. Solar fotovoltaica, ¿qué es esto? Así que tenemos unas 3 gallinas y aproximadamente generan 2 huevos, ¿vale? ¿Qué veis en estas proporciones? ¿Vale? Un poco en la variabilidad que hemos comentado anteriormente, ¿no? Las energías renovables necesitan instalarse muchas, mucha potencia, ¿vale? Para generar mucha energía porque son intermitentes, mientras que centrales de ciclos combinados, de nucleares y demás, necesitan poca potencia instalada porque la demanda es segura, ¿no? ¿Vale? Su producción es, es por decirlo así, segura. Tampoco estoy diciendo que tengamos que elegir entre nucleares renovables, ciclos combinados y demás. Yo creo que la ciencia está en conseguir un mix energético lo suficientemente distribuido para que la pérdida de ninguna de ellas nos suponga una falta de suministro, por supuesto, y una variabilidad en el precio como las que hemos tenido en estos últimos meses. Yo creo que el futuro es renovable, ¿vale? Porque no puede ser de otra forma, ¿vale? A medio o largo plazo, pero creo que actualmente la energía nuclear nos puede ayudar a alcanzar ese horizonte dejando de quemar gas, dejando de quemar carbón, dejando de quemar cosas, ¿vale? Y que al final son los que producen el CO2. Y esto es un poco lo que nos muestra esta diapositiva, ¿no? Que al final es como está evolucionando el sistema eléctrico peninsular, ¿vale? Tenemos la eólica en la verde, ¿vale? Que veis que va subiendo el tamaño de las parritas, ¿vale? Porque se va montando más energía eólica, ¿vale? Como no puede ser de otra forma. El carbón que lo tenemos en rojo, veis que se va disminuyendo, ¿vale? Como no puede ser de otra forma. Pero tenemos los ciclos combinados, que es la quema de gas natural, ¿vale? Y que todavía lo seguimos manteniendo. Y la solar, ¿vale? Como veis aquí, también va subiendo poco a poco. ¿Vale? Mientras que la nuclear se mantiene constante porque, vamos, nosotros nos mantenemos en la producción de base de forma continua. ¿Vale? ¿Y qué está haciendo el resto del mundo en cuanto a las centrales nucleares? ¿Vale? Pues seguramente habréis visto y leído por los medios y demás que en otros países, tras el conflicto en Ucrania, pues han retomado la construcción de centrales nucleares. China, por supuesto, está construyendo muchísimas centrales nucleares. Emiratos árabes también. Alemania, las tres que tenía previstas parar este año, va a alargar su funcionamiento hasta marzo de 2023. Si no quiero recordar. Reino Unido tiene planes para construir más. Estados Unidos, Francia, ¿vale? Estamos en un resurgimiento nuclear a nivel mundial. Nosotros aquí en España, me imagino que sabréis que tenemos un calendario de cierre, ¿vale? Las centrales nucleares hasta 2031, creo que es en 2031, es la última que cerrarán aquí en España. Si no cambian los planos, pero pueden cambiar. ¿Cuál es mi visión del futuro de las centrales nucleares? Vale, no sé si habéis oído hablar de los reactores nucleares pequeños, los más módulos reactos, ¿vale? Que son reactores nucleares de mucha menos potencia, ¿vale? Que son incluso transportables y que no necesitan sistemas de emergencia, son completamente pasivos, ¿vale? Un poco al hilo de los reactores nucleares que se montan en submarinos y se montan en barcos, en estaciones lunares y demás, ¿vale? Son modulares, son estándares, ¿vale? Se pueden transportar incluso con camiones a las zonas donde sean necesarias, a reconectarlos a redes eléctricas y demás. Flexibilidad en la dirección del emplazamiento, más eficientes, más económicos y tienen diversas aplicaciones, ¿vale? Son escalables, transportables, producidos en fábrica, ¿vale? Y no sé si sabéis que Bill Gates está metido también, está invirtiendo en el tema de reactores nucleares y ha creado uno también de sales fundidas, pequeñito, con TerraPower y bueno, parece ser que las inversiones y el desarrollo de las nuevas centrales nucleares más que en grandes centrales nucleares de almacenamiento, de gran cantidad de energía y demás van de cara a este tipo de pequeños reactores modulares, de menor potencia, más seguros y más pasivos. Y por supuesto, algo que llevamos años hablando de ello como futuro inminente y demás es la fusión nuclear, ¿vale? Hemos hablado de fisión nuclear, que son los reactores actuales que rompen átomos, ¿vale? Esto es justamente lo contrario, ¿vale? Esto es juntar átomos, ¿vale? Que es la reacción que hace el Sol, ¿vale? Sería traernos el Sol a la Tierra y reproducir su reacción en un reactor. ¿Qué pasa? Que esta reacción se produce a millones de grados, millones de grados centígrados, ¿vale? Y no hay materiales en la Tierra que soporten estas temperaturas. Por eso se está trabajando en reactores de confinamiento magnético, ¿vale? Entonces se crea un confinamiento magnético con los imágenes más potentes que hay en la Tierra y se confina en el plasma, en un hilo de plasma, ¿vale? Y es el que genera la reacción. Pero bueno, creo que han conseguido hacer una reacción de un milisegundo y no han podido hacer gran cosa más, ¿vale? Aún así, siguen comentando que en 2050-2040 tendremos los primeros reactores de fusión en confinamiento. Y bueno, yo creo que ya se ha dado bastante la tabana, ¿eh? Habéis aguantado muy bien, ¿eh? Pongo unos tezos de visto, tal rollo que os he soltado. Ahí lo tenéis, JJ Nucleares. Ahí está, ¿eh? ¿Túis también? Sí. ¿Pero lo has hecho? ¿Tinder también? Sí, también. O está todo Tinder ahí, ¿no? Bueno, muy bien, me ha encantado. Esa es una pregunta, como ha dicho Elie, os toca a vosotros. Me tengo bien primero, tengo el privilegio de tener micrófono. De preguntar, su pregunta, mucho raro, lo que no. A ver, yo como matemático, cuando alguien habla de matemáticas en cine o... Bueno, cuando un político saca una gráfica estadística, lo primero que hago es emocionarme. Digo, qué bien, puse la estadística y después lloro, porque después la ves de verdad y mala. Pero en el cine, la matemática es usar estereotipo. Es decir, está una mente maravillosa, que hablan de la vida personal, del matemático y no de la obra. Es decir, la misma también, pasa lo mismo, entran mucho en lo personal. En vuestro caso, a nivel de energía nuclear, tenemos como referencia Chernobyl y los SISOs. Son las dos referencias. Quiero tu opinión sobre Chernobyl. Chernobyl lo ha destacado como, entiendo que bien, ¿no? Ha sido... Quiero que me digas si ha habido, yo que sea, algún estereotipo, lo sé, eso es evidente, pero... ¿Qué tal han representado el trabajo de una central nuclear en ese sentido? Es decir, es un accidente, es un accidente histórico, pero ¿cómo lo representarais? ¿Algún falso mito de la energía nuclear? ¿O está correcta, está bien? Es rigurosa, me refiero. Por ejemplo, la serie de Chernobyl de HBO, me imagino... ¿Has visto? ¿Quién no la ha visto? Que le entraba la mano, hubo un poco fuerte. Está muy bien, ¿eh? Yo la vi y... La vez es nada. Es bastante realista, ¿eh? Es bastante realista y está bastante hecha... Está bastante bien hecha desde el punto de vista técnico, ¿vale? Así como el quinto capítulo, en el que se explica las que están en el juicio, ¿vale? Porque una cosa que se me ha olvidado decir... Es que la gente que tengo licencia para pilotar este tipo de centrales... Tenemos responsabilidad civil, o sea, por omisión o por acción de acciones inadecuadas. O sea, podemos ir a la cárcel si no hacemos algo o si hacemos algo mal. ¿Vale? Y en ese juicio se explica muy bien qué ha pasado tanto técnicamente como desde el punto de vista de liderazgo y de gestión de personas. Al final, yo le doy mucha importancia a la gestión de personas y al liderazgo de la gente que trabaja en este tipo de instalaciones. Al final la tienes que sentir como si fuera una instalación propia, tuya, ¿vale? Y cuidarla como si fuera tu caso, ¿vale? Porque al final te va a dar la vida en ello. Hugo, si no lo has visto, spoiler, sale mal, ¿vale? Eso es su historia. ¿Y los Simpsons? ¿Cómo soporta con...? Bueno, yo era fanático de los Simpsons. Yo era fanático de los Simpsons. ¿Te han hecho muchas bromas de...? Sí, todas. Todas. Todas las bromas que hay. Todas. Y el raimito también de... Sí, oye, tenéis donuts, coméis donuts en la sala del otro. Me interesa también la forma de la tope de refrigeración. Han salido muchas fotos, la imagen que tenemos todos, aparece ahí de fondo. ¿Hais visto la forma, no? ¿Qué tiene? ¿Cómo es la forma? Catenoide. Uy, es parecida a catenoide. Es hiperboloide. Es un hiperboloide. Y... ¿Me puedes contar tú por qué es? Sí, esa forma tiene dos... O sea, dos funciones. ¿Y no es lanzarse haciendo... El skate. No es un skate. Es un skate. La primera de ellas es forzar el flujo de aire a través de la torre por la forma. ¿Vale? Debido a la diferencia de densidades del aire dentro de la torre, hace un efecto chimenea. ¿Vale? Y no hay ventiladores que impulsen el aire a pasar por dentro de la torre. Es simplemente por la propia forma de la torre que impulsa el aire a pasar a través de la torre. De hecho, si te pones a través de la torre notas el flujo de aire que atraviesa la torre. Y la segunda es cuando vas a destruir la torre, ¿vale? Por cuestiones de seguridad, esas torres, si veis demoliciones por internet y demás, más videofrikis, todas caen hacia adentro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tenéis probado de poner alerones a los lados? No, prefiero una lucecita roja. ¿Ah, sí? Para evitar que los aviones. Bueno, por último, han dicho que Bill Gates está diseñando un nuevo redactor nuclear. Acaba de publicar un tuit con el sonido de apagado del redactor nuclear. ¿Escuchad? Bueno, preguntas puestas. Es mi nivel, no de gol. ¿Preguntas por aquí en la sala? ¿Seguro que tenéis un montón? Si no sigo yo, yo tengo muchas preguntas. Es decir, nombre, DNI y... Hola, me llamo Mar. De hecho, no tengo ni idea. Y, por lo tanto, la pregunta puede ser un poco así, a su lado. Pero comentabas que estabais realmente todos manteniendo información y que a la vez estaba aumentando China, todos estos países estaban empatados de nuevo para centrares a partir de la Ucrania. A nivel, si no oficial, oficioso, ¿la confianza que os ofrecen todos los países es la misma? En esa interacción o pensáis que hay algunos países como Estados Unidos que estaba ocultando plan por confidencialidad de ellos. No, pero todo eso, como hemos comentado, se va aprendiendo de todo eso. Y ahora mismo el nivel de transparencia y de colaboración a nivel mundial es máximo en este tipo de industria. Yo, de hecho, estoy en un grupo de experiencia operativa con gente americana de Japón y demás y es que compartimos en las reuniones lo que nos pasa en nuestras centrales. O sea, hay incidentes que de cara hacia afuera no tienen mayor relevancia. Si alguien puede aprender de los que estamos en las reuniones, lo compartimos y aprendemos todos. Mara es un incluente muy educado, pero yo quería decir... ¿Te hacían de los chinos? Hola, yo que te quería preguntar que cómo se fabrican las pastillas durante el año. Si todo eso, toda la fabricación, incluso la construcción de la central, ¿se cuenta en el cálculo de C2 que genera y todo eso? Sí, sí que se calcula la generación y todo. Está todo el ciclo de vida de la central nuclear, incluso la generación del combustible y todo. De hecho, yo creo que la solar, la eólica y todo eso obtienen ese poco de emisiones de C2 por eso, por la fabricación, los componentes que llevan, todo. Estamos hablando de aquí, ¿se ha hecho un fin? Sí, bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que lo escuché en el podcast de a unos mexicanos, de científica muy chulo, y que el investigador de C7 decía que la zona de Chernobyl actualmente es la zona de la mayor biodiversidad de Europa. De hecho, el bisonte europeo, que se creía extinguido, está ahí tan campante. O sea, que la conclusión es que haya humanos de por medio mucho más peligroso de por la vida y el mayor accidente de Europa del Estado. Y la pregunta es en cuanto a la rentabilidad económica. ¿Cuánto...? O sea, porque claro, es súper caro la imagen de construir, se trata mucho en construir, y tiene una vida útil, pues bueno, no sé, hemos hablado antes de unos 40 o 50 años. ¿Cuándo empieza a rentabilizarse? Y si la rentabilidad económica es un problema a la hora de que se generen más, ¿o no es un obstáculo? Los cálculos económicos para calcular la rentabilidad de este tipo de instalaciones son muy complejos. Yo hice un proyecto final de máster en la OPEB e intenté buscar información acerca de eso, y el único número que he visto más o menos consensuado a nivel Europa serían unos 55 euros el megavatio hora. O sea, cuando veis en el precio de la energía, que está el precio por encima de los fíjoles de 5 euros el megavatio hora, los costes de operación y mantenimiento de una central nuclear, o sea, estamos ganando dinero, por decirlo así. Todo lo que esté por debajo de ese precio, la rentabilidad no cubre gastos, por decirlo así. Con la amortización prorrateada de la instalación. Tenemos una pregunta aquí unida entre Amal y Raúl. La pregunta es, en principio, ¿cuántos años tienen que estar los residuos en una situación de control? ¿De control para que no generen problemas en el entorno? Millones. Bueno, la vida de desintegración, el plutonio, aunque es un producto de este tipo de reacciones y demás, tarda millones de años en descumponerse. Sí que es verdad que hay reactores de investigación en el que usan como combustible el MOX, que si lo buscáis por internet, significa combustible nuclear reutilizado. Reutilizan el combustible que nosotros utilizamos para generar más potencia. Porque nosotros utilizamos muy poca energía de cada elemento de combustible. Lo que pasa es que por las características mecánicas de esos dos elementos lo sacamos fuera, ¿vale? Pero, bueno, el almacén temporal individualizado habla de 60-70 años de control, ¿vale? De ese tipo de elementos. Pero ya te digo, nosotros tenemos uno allí y está en el aire libre, con instrumentación de radiación, protegido por temas de seguridad y demás, ¿vale? Pero el control es a largo plazo. Por eso, tener un almacén central, yo creo que es una mejor opción de cara a tenerlos controlados y perfectamente asombrados. Muchas gracias. Aquí el día tenemos la pregunta de Julia, diseñada química, aquí puede haber cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, el día. Una duda, ¿qué país o qué países son los principales? O sea, ¿el uranio dónde está? Rusia tiene bastante, ¿vale? Después aquí en España también tenemos una mina en Salamanca, pero Estados Unidos también tiene bastante, pero está bastante distribuido, ¿eh? No hay países como el petróleo o el gas que está más focalizado, ¿vale? Está bastante distribuido. Hola, buenas noches, gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, aparte de la emisión de vapor de agua que se devuelve a la atmósfera, ¿hay devolución a calce natural en líquido? Sí. ¿Y cuánto supone o cuál es mayor? Es mayor el líquido. Y, o sea, ¿se devuelve a mayor temperatura que el cauce natural en líquido, no? No, la controlamos, o sea, la temperatura que devolvemos, o sea, al final son balsas que están al aire libre, ¿vale? Y entonces tardamos del orden de 3-4 días en verter ese agua al río para hacerlo con un caudal lo suficientemente controlado para que no tenga impacto en el río. Y esto está controlado por la configuración metodográfica del JUC, ¿no? De sus controles, de mediciones, de temperaturas, de todo. Y aquí en España hay almacenamientos temporales, que hemos dicho, pero ¿hay almacenamiento geológico final? No. ¿Y dónde es? No, no, de momento solo tenemos almacenamientos individualizados en cada central. ¿Vale? En cada central tenemos unos contenedores fuera, al exterior, en el que almacenamos el combustible que más tiempo llevaba almacenado en las piscinas. Y después tenemos otros componentes de la central que se desmanteló en Mandellos 1, que están en Francia. Ah, bueno. En Francia. Almacenados en Francia. Me ha dado tiempo a una pregunta de la más por aquí, para guardar una que he hecho como el viví y después... ¿Una pregunta? Un repetidor, venga. Yo quería preguntar si cuando cambiáis el combustible, que has dicho que tardáis unos cuantos años, si los trabajadores os véis expuestos a un peligro o porque tenéis que cambiar el combustible dentro de la base, hija. Si no lo cambiamos, bajo 15 metros de agua. Yo he estado cambiando combustible y estoy aquí entero de momento. Entonces te subes en una grúa encima de las piscinas, abren el reactor y con la grúa, con un brazo que tiene 15 o 16 metros de altura, vas sacando los elementos combustibles, llevando la piscina de combustible gastado, siempre sumergidos bajo agua, que es el mejor blindaje para la radiación gamma, y van metiendo el combustible luego. Esa es la forma en la que lo hacemos. De hecho, es bonito de ver porque se ve el efecto Serenkov justamente debajo de tus pies y es bonito de ver el azulado. ¿Os ha dado efecto? Serenkov. Serenkov. Os habéis seguro vídeos de YouTube en tu fe. Pues una persona que oferta cada día. ¡Gracias!